Las conclusiones de que disminuye el estrés sobre el sistema endocrino y mejora la condición de ansiedad. Es otro uso importante de este producto que vamos a tener. También se le atribuye a la centella asiática o la gotu-cola. Cuando hablemos de centella asiática o gotu-cola nos referimos al mismo producto. La diferencia es el nombre, pero es el mismo producto. Hablamos del nombre común y del nombre científico. La centella asiática también se ha demostrado que aumenta la vitalidad, pero eso sí, tomado juiciosamente día a día. Entonces se cree que aumenta la vitalidad y que aumenta la función, la energía y es como un estimulante del apetito sexual, se le atribuye en algunas investigaciones. Bueno, debido a la riqueza en flavonoides, bioflavonoides que hemos visto, que son poderosos antioxidantes, aumentan la resistencia, la permeabilidad de los capilares, la flexibilidad también, la resistencia de las venas y arterias. Entonces, estos flavonoides son poderosos vaso-hilatadores. Esta propiedad les confiere como disminución de los niveles de presión arterial. Porque si se hilata la vena, sabemos que la presión arterial es la fuerza que se ejerce sobre un área de la arteria. Entonces si se hilata, pues disminuye esa fuerza, lo que va a traer como consecuencia disminución de los niveles de la tensión. Y esto nos va a mejorar la circulación periférica. También la gotucola se le atribuye y se le ha demostrado que tiene algunos beneficios importantísimos en la sangre. Se le considera una especie de depurador, sanguíneo. Estudios realizados en 50 adultos sanos durante 42 meses, mostraron que la gotucola produce un aumento significativo en la hemoglobina de la sangre. Y ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico en la sangre. Entonces es una función importantísima, recordemos, si tenemos problemas de ácido úrico o de gota, podemos utilizar la yuca y complementarla con la gotucola. Para tener un mayor beneficio. ¿Ok? Es importante saber, además, de que ningún producto inocuo o inofensivo, todos deben de ser utilizados de la forma que se indica por el fabricante. Además, para obtener el beneficio que se desea, se debe consumir de manera adecuada y como lo indica, repito, el fabricante. La centella asiática se considera una planta muy segura para su uso en humanos, es uso milenario, no se ha encontrado problemas en muchas investigaciones. Se han utilizado altas dosis, super megadosis en pacientes, en investigaciones iniciales en ratones y en humanos y no se ha encontrado efecto perjudicial en la salud de las personas. Debemos sí tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, la gotucola está contraindicada en personas que son sensibles o alérgicas a una familia de plantas llamadas opiáceas, al cual pertenece la centella asiática. Entonces, este grupo de plantas, las personas que tienen alergias no deben consumir el producto, que es muy extraño encontrar una persona con ese tipo de alergias, pero debemos tenerlo presente por si se presenta una persona con un problema de esos, no debe consumir el producto. Como sabemos, hay personas alérgicas a diferentes plantas, por eso hacemos la aclaración, pero se considera un producto muy seguro para todo el mundo. En el embarazo, sí, aconsejamos no consumirlo durante el embarazo, porque las altas dosis se cree que producen problemas, se consideran abortivos a altas dosis. Entonces, mujeres embarazadas y lactando, recomendamos no consumir el producto en ese periodo, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un resumen de las propiedades que tiene la gotucola o centella asiática que tenemos disponible para ustedes a partir del primero de noviembre. Ahora les decimos cómo. Entonces, para el tratamiento, prevención y curación de problemas de venaparices. Para mejorar la función hepática y renal, para limpiar el riñón, se considera. Tiene propiedades diuréticas, sabemos, entonces tiene el beneficio de ayudar a limpiar, a complementar la función renal. Para el tratamiento de queloides, que son esas cicatrices que se producen por heridas, cirugías o vacunas. Entonces, para acelerar la curación, la mejoría de heridas, quemaduras, también la centella asiática o gotucola, se utiliza para problemas de psoriasis. Entonces, si tenemos personas con psoriasis, utilizamos gotucola, colostrum, aloe vera. Y también podemos utilizar la zambrosa para ese tipo de pacientes. Complementado siempre con el colostrum, recordemos. También mejora la circulación periférica o la circulación en los capilares sanguíneos. Mejora problemas de retardo mental para el tratamiento de ese tipo de males. Déficit de atención. Estimula la función de la memoria. Vamos tomando nota. Mejora la vitalidad. Ayuda a reducir problemas de ácido úrico. Temas de ansiedad, problemas nerviosos. Es vaso y latador, gracias a los flavonoides que contiene, o bioflavonoides. Por lo cual, ayuda a reducir niveles de tensión arterial. Y la función más importante para las damas, que debemos aprovechar este producto, miren, maravilloso para la celulitis. Controlarla, prevenirla. Problemas de estrías que se presentan mucho después, por subir y bajar de peso después del embarazo. En todas esas circunstancias, es muy valiosa el consumir el producto. Esto lo hago tu cola regularmente para controlar problemas de celulitis y estrías. ¿Cómo les parece? Problemas de úlceras, también sabemos que estimula la curación a través de la mitosis celular. Regenerador celular, se le considera. Estimula la producción de células que van curando dicha úlcera. Problemas de insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores, se ha mejorado. Y eso lo hemos visto en las investigaciones que se han realizado sobre el producto a nivel mundial. Como hemos visto, la gotu cola es un producto muy utilizado, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es más conocido, regulado por la Organización Mundial de la Salud. Como vemos, ellos han hablado sobre sus efectos, sobre sus indicaciones, sobre sus cuidados. Se ha utilizado desde hace más de dos mil años por los chinos, los hindúes, se ha tratado problemas de lepras, problemas de tuberculosis. Entonces, una planta valiosísima en medicina natural, que tenemos para ustedes a su disposición, cumpliendo una vez más con nuestros afiliados para que tengan una herramienta más para poder hacer el negocio, que es lo que nos interesa a todos servirles. Ahora, veamos cómo se toma este producto. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda dosis de uno a dos gramos diarios distribuidos en tres tomas. Es muy importante recordar que se debe dividir en tres tomas. Porque muchas veces las personas, no nosotros ni nuestros afiliados, otras personas, se toman en una sola dosis, por evitar el olvido, por los compromisos, se toman en una sola dosis, las tres dosis o las dos dosis del día. En un solo momento, en un solo momento, en la mañana, por ejemplo, salen y se toman de una vez las tres dosis. Y no es la idea. Las investigaciones indican que el efecto benéfico se da cuando se mantiene, se toman las tres dosis al día y se regula en el organismo el aporte, se estandariza la cantidad de los componentes activos y van actuando sobre la enfermedad en particular o la prevención que a uno le interesa. Entonces, es importantísimo que nos tomemos las distribuidas en tres dosis diarias, según la Organización Mundial de la Salud. Por consiguiente, nosotros, cumpliendo con esa indicación, recomendamos tomar el producto tres veces al día con las comidas y recordemos por tiempo prolongado. Este tipo de enfermedades que hemos visto hoy, que se pueden tratar con la gotu cola, no son afecciones de tratar en 15 días o en una semana. Por eso, le recomendamos que el uso del producto debe ser adecuado y durante un tiempo considerable o prolongado para empezar a ver los beneficios que el mismo ofrece y tiene y que se ha demostrado que los tiene. Para las personas que tienen problemas circulatorios y que realizan viajes de mediano o larga distancia, se recomienda consumir la misma dosis que hablamos, o sea, tres cápsulas, una cápsula tres veces al día, de la siguiente forma. Dos días antes de su vuelo, si usted no ha tomado el producto antes, lo ideal es que lo tome todos los días y tiene un problema. Pero si a usted se le presentó un vuelo, no conocía el producto y viaja en dos días, entonces tome el producto dos días antes del vuelo, el día del vuelo y el día posterior al vuelo, en la dosis que se indica para evitar problemas durante el vuelo. Es más, en diciembre, lamentablemente, una persona que viajaba a España, una emergencia en el vuelo porque tuvo un inconveniente circulatorio y falleció durante el viaje. O sea, este es un tema que cobra relevancia y que es de atención. A partir de este momento, entonces, vamos a hablar, a escuchar las preguntas de ustedes, pero antes, les voy a contar de que la gotu cola, este producto, vamos a tenerlo disponible, centella asiática o centella asiática a partir del primero de noviembre. Y como siempre, NSP los va a sorprender con una de sus promociones espectaculares de todos los meses, ¿no? Cada vez mejores. Les vamos a traer el producto para que aprovechen promoción primero de noviembre por solo 30 mil pesitos. Imagínense, 30 mil pesitos, 100 casulas. Aprovechemos todos a hacernos de la gotu cola a partir del primero de noviembre. El precio normal del producto va a ser afiliado. El precio normal para afiliado va a ser de 38 mil pesos. Y al público de 54 mil pesos. Pero, en la promoción de noviembre, durante el mes de noviembre, lo vamos a tener a 30 mil pesitos para que aprovechen. ¿Ok? Aprovechemos, pues. Ok, Jackson. Ahora, antes de que vamos con las dudas, aclaración de dudas, preguntas y aportes, porque ustedes también conocen la gotu cola y la utilizaron. Es bueno también que compartamos con otros afiliados y con las personas nuevas las bondades que nosotros hemos visto y comprobados en los productos. Ser un poquito menos egoístas y compartamos con los demás lo que conocemos de los productos, porque ustedes los conocen mucho. Les cuento, además, voy a hablarles de una promoción. Nosotros vamos a tener el, entre el 25 y el 30 de octubre, o hasta agotar existencia, tomen nota, 25 al 30 de octubre. Es decir, desde ayer lunes, estamos en promoción con el Colostrum. Ustedes saben, ese maravilloso producto espectacular que hemos traído para ustedes. Aquí lo tenemos, el Colostrum. Lo vamos a tener por solo 45 mil pesos en promoción. Recordemos que el precio de afiliado del Colostrum es de 58 mil pesos, son 13 mil pesos. Y el precio público es de 83 mil pesos. O, si lo desea, se pueden adquirir los tres frascos por 119 mil pesitos. O, si lo desea, se puede adquirir los tres frascos por 119 mil pesos. Rapidamente a todos los tres frascos por 119 mil pesos. ¡Gracias! Gracias.